Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor que vivirá en mi y no morirá Te quiero decir que te quiero a ti y nadie jamás podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar Escucha lo que siento en mi, quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor Que vivirá en mi y no morirá Escucha lo que siento en mi, quiero poder ir junto a ti como ayer Más un sueño es, lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer Por siempre, por siempre voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor Que vivirá en mi y no morirá Burmullo de amor 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 Gracias por ver el video.